todo es lo mismo todo es lo mismo así se oye decir a muchas personas sobre la religión sobre la iglesia todo es lo mismo todos creen en el mismo dios los musulmanes los judíos y los católicos así que todo es lo mismo también dicen de todo el montón de iglesias que hay todo es lo mismo porque hablan de dios cantan oran y leen la biblia así que todo es lo mismo pues es un error pensar así porque porque si fuera cierto entonces los pastores de los pastores de las iglesias que no son católicas les dirían váyanse a confesar a la iglesia católica que al cabo es lo mismo o bien diría también un pastor protestante un pastor de una iglesia protestante yo me voy a ir a confesar a la iglesia católica porque es lo mismo o bien también podría decirse así un judío diría así voy a ir a la iglesia católica a confesarme y a recibir la comunión o bien un musulmán diría también así voy a ir a la iglesia católica a misa entonces fíjense bien que no es lo mismo no es lo mismo cada iglesia tiene su creencia tiene su modo de creer entonces no es lo mismo tiene una enseñanza diferente así que no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo Gracias.